¡Hola! Otro día más Y demás No me voy a tocar el pelo porque en el anterior vídeo me habéis dicho que me lo tocaba mucho Lo que pasa es que aquí tengo una pelucilla La mascarilla hace todo lo que nos falta Es verdad que en verdad no hay ni Dios que coste Pero bueno Bueno pues esta es la entrada Es súper presidencial, ¿sabes? Parece que venimos al colegio de más Esta es la entrada Y por ahí hay bares Y por allá no hay nada Continuamos Avancemos A la entrada aquí hay un timbre Que antes cuando no había toque de queda podíamos Entrar ahora a la que nos dice la gana Ahora no, ahora a las 10 está el mundo en casita Nos lavamos las manos, Lucía, lavate las manos A ver, espera Listo Las limpiamos las manos Ahí están todas las bicicletas Bueno, ¿vos enseñan? El parking de la bici Sí Aquí es donde están todas las bicicletas Y hay gente que tiene Complejo de No sé De robar carritos Y pues ahí se quedan Si vas muy cargado a clase ya sabes Los metes ahí Ahí tenemos Como bicis Vale Hoy estamos a El domingo es 14 de febrero Entonces pues la residencia Ha decidido hacer un Como todo el mundo estudia por la noche y eso pues Tienen Red Bull O O Móster O comida Después Mira, ahí lo pone Es sala ¿Cuánto hay? Snack Aquí hay bilingüe Por favor Por favor miren el menú que hay hoy de comerse Pero merece la pena que lo paren y lo lean porque es que... Canela Bueno, ahora nos adentramos Donde llenamos nuestra parrilla Jajaja Con las manos también Detrás de esta barra suele estar conmigo Un mítico Y venimos con nuestra pandejita Allí nos ponen la comida Comemos Y... Es... Está todo separado Si quieres comer con vista Pues tienes aquí Eso a las vistas Normalmente nosotras desayunamos ahí Comemos y todo Y... Bueno, ya está Es grande Ahí hay un cuarto que nadie se mete nunca Ahora si venimos por aquí Bajando A la planta abajo está la biblioteca Y una sala de televisión Por esta puerta de aquí Después iremos al patio Bueno, al patio Al jardín Al jardín Al jardín Bueno, aquí tenemos La sala de escenarios Y la sala de relax Esta es la sala de la televisión Que sinceramente es la primera vez que entro 5 meses Sí, no sé la verdad Bueno, pues aquí... Aquí yo he escuchado a gente que viene a ver la tele Sí, porque nos hicieron una cuenta de Netflix Porque como cerraron todo ¿En serio? Sí, nos hicieron una cuenta de Netflix Pues tenemos Netflix en la receta A ver, en verdad está súper chulo, ¿eh? Porque es como una especie de cine Pero con la pantalla un poco miniatura Y después enseño que es esto Esta es la biblioteca Aquí es donde pasamos Hemos pasado bastantes horas esta semana Nuestro pareja esto Que no nos hemos olvidado ¡Ay! Está cerrada ¿Está cerrada? ¿Está cerrada? Bueno, esto no sé si se va a ver Pero es una habitación En la que también es como para estudiar Que hay una pizarra Sí Aquí puedes decir En plan, puedes decir ruido y demás Sí Para reunirte y hablar Exacto ¿Ves? Está todo lleno de las cosas ¿Ves? Está todo lleno de las cosas ¿Ves? Está todo lleno de las cosas Por aquí nos sentamos Hacemos de otra vez Y salimos Al jardín Esta gente ahí me da toda la vergüenza Bueno Aquí Antes cuando no había el COVID Pues hacían fiestas Y se ponían a todo el mundo Y había cerveza Y ahora como Hay COVID Nanay de la China Hace un sol increíble Aquí la gente se suele poner Después de un Después de comer Y eso A jugar al fútbol O O a chillar Que les gusta mucho A la gente de aquí Chillar a la tarde Sí, tocar las pelotas Le gusta, le gusta Pues venimos por aquí Ahí está la piscina Que ahora en invierno La verdad es que está súper descuidada Pero en verano está súper guay Sí, la verdad es que está un poco sucia Ahí nos hemos bañado nosotras un par de veces Yo juego al tenis por si no lo sabían Y siempre que juego Hay una pelota que se va al garete Y ahora les voy a explicar por dónde se va Bienvenida A mi segunda Aquí es donde juego yo mucho al tenis Con Una de aquí Y la res Y A ver, la pista sinceramente está bastante 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 chocha Porque No sé si se ve pero Foca el suero O sea, está todo lleno de grietas O sea, está todo lleno de grietas Pero aquí también Es multiuso en esta pista, ¿sabes? Mira, puedes jugar al fútbol Al fútbol Ahí hay una canasta Al baloncesto ¿Se ves ahí? Sí Está ahí Mira, ahí está la canasta Después aquí Es donde digo yo que se van todas las pelotas Es que aquí deben de haber 20 pelotas por lo menos Porque es que encima Que debe ser súper rápido Porque yo me acuerdo ¡Oh, guau! ¡Bicho! Bueno, yo me acuerdo cuando llegué Yo podía pasar por ahí perfectamente Y no sé si se ve ahora Pero es que esto parece La jungla A ver, mira aquí estamos nosotras A ver, sinceramente es precioso Aquí hay gente que cuando hace sol como hoy Aprovechan y se ponen a... Se tumban con una... Con una maca Con una toalla Solo de soplarlo Venga dale, Carolina Bueno, allí está la pista de padel La pista de padel Que la verdad es que Carolina y yo hemos jugado un par de veces Lo que pasa es que allí, esos de otros chavales Sí, sí Y hay mucha más gente que juega al padel que al... Que al tenis Al tenis no juega nadie Pero bueno En resumen este es el jardín La verdad es que es súper bonito Encima hoy hace un día súper bueno Bueno, ahora nos vamos... Alguien así es que se baja por aquí O sea, ustedes ignoran pero cuando hacía frío el tramo de la salida hasta aquí era terrible Vale Vale Mira, primero Por aquí está La sala De día Y jugando y... Aquí suele venir la gente después de comer Yo es la primera vez que entro Yo no Yo no Ay tía, qué guay Podríamos jugar hasta algún día Sí Y el billar No tenemos la carpetita del billar No tenemos la carpetita del billar Bueno, después de la derrota de Carolina tenemos el billar que aquí se pone para seducir a su pretendiente Entonces, tenemos aquí las pelotas y todo eso Si te meas mientras te muevas, vas a tomar Es verdad Aquí está la mesa de ping pong Bueno, vamos a mirar así Siguiente puerta Tenemos 20 gracias Que la verdad es que no es que sea de última A ver, está muy bien la verdad Para levantarte muchísimo también Tenemos una máquina de correr, pesa Eso no sé cómo se llama Este tampoco Más pesa Y la bici esta ¿Se la han cargado? Sí, quedan muy felices Fuerte y no caerte Intento fallar Toma No lo hago porque no quiero Deja en ridícula nada el divorciarás Tenemos un montón de cosas También Y a mí me da un poco de miedo para aquí sola Tengo que decirlo porque la última vez que vine Estaba ahí haciéndome las típicas fotos postus para la escuela Y me cagué todas Porque empecé a escuchar un montón de ruidos raros Para el próximo vídeo si llegamos a los 40 likes por lo menos enseñamos nuestra habitación Prometo recogerla Chicos O sea, hay youtubers que piden 50.000 30.000 Nosotras con 40 likes nos conformamos Y suscribiros Y que se suscriban Aquí se nos ve Por ahí se va a la otra al otro bloque Ahí detrás está la lavandería Que está la lavandería que está cerrada si no la enseñaríamos Pero no se puede entrar Esto por la coña sí que lo utiliza mucho la gente En plan para quedar para comer todos juntos Antes de bajar al comedor pues se reúnen aquí Esta es la tercera planta y última Y aquí la nueva planta sí, así que es más bonita Hay más, ¿no? Sí, aquí el techo es... Como con la hombre Esta es nuestra habitación Que si la quieren ver Van a tener que... Los 40 likes Y suscribiros Y suscribiros Y así es como se ve desde nuestra habitación Estamos con... Con los de antes que están estudiando Bueno Este ha sido el colegio mayor tour Bueno chavales Este es nuestro colegio mayor Espero que les haya gustado El vídeo no sé qué tal habrá quedado porque no lo veo Y... Espero que les haya gustado el vídeo Lo hemos hecho con mucho cariño Suscribiros y darle like Y nada que si... No sé si se les ocurre alguna idea de algún vídeo que les gustaría ver así en especial o... A ver creo que el próximo lo vamos a hacer sobre quién es más probable que Sí, ah y nos vamos a ir a Canarias Y ahí seguramente hagamos algún 24 horas o... Enseñándole ahí y leemos Se están riendo de nosotros que con ustedes Ahí están ahí Ahí sentaditos mirando Y bueno que... Suscribiros cojones Suscríbanse Eh... Denle amor y no den dislike Eso que... Yo no sé quiénes son los graciosos Yo no sé quién coño le da dislike a mí Que están donde... Te viven los diablos Todo lades podemos ver ¿Por qué vamos a ver en México? como nos vimos encontro Gracias.